Por Dios, que como nunca, mi amor, siento ternura. Por Dios, mi amor es puro, que me castigue Dios, siempre lo juro. Por Dios, es tan distinto tu amor a los que tuve. Y hoy, que sé que me quieres, por ese amor, por nuestro amor, deja que jure. Deja que jure que desde hoy en adelante solo a ti he de mirarte. Deja que jure que mi vida para siempre solo a ti he de ofrendarte. Solo a ti, mi gran amor. Por Dios, que como nunca, mi amor, siento ternura. Por Dios, mi amor es puro, que me castigue Dios, siempre lo juro. Por Dios, es tan distinto tu amor a los que tuve. Y hoy, que sé que me quieres, por ese amor, por nuestro amor, deja que jure. Deja que jure que desde hoy en adelante solo a ti he de mirarte. Deja que jure que mi vida para siempre solo a ti he de ofrendarte. Solo a ti. Mi gran amor, por Dios, que como nunca, mi amor, siento ternura. Por Dios, mi amor es puro. Que me castigue Dios, si en vano juro, te quiero por Dios.